Calificada como la imagen y la foto del día por parte de la prensa nacional, fue el encuentro entre los candidatos a la presidencia de la República, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, en uno de los salones de la residencia de la embajadora de Estados Unidos en Panamá, momentos en que el nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tomaba posesión de su cargo. La reunión improvisada dura aproximadamente una hora. Los candidatos niegan que se haya hablado de alianzas. Estamos hablando aquí de lo que pasó en la campaña norteamericana y repito y reitero, tenemos muchos puntos en común, mucho entusiasmo de hacer las cosas bien y yo creo que eso no ha sido tema de esta conversación. Tenemos dos alianzas políticas que tienen su estructura, sus candidatos, que tienen sus diferencias pero también tienen sus temas de opinión en común, que es el futuro de tres millones de panameños. A su llegada, ambos candidatos ya se habían saludado estrechándose las manos. Coincidieron en señalar que hay grandes expectativas para Panamá al asumir el poder en Estados Unidos, Barack Obama. En duda alguna sentimos que es una nueva era en Estados Unidos, un presidente joven que trae ideas frescas, así que esperamos de que la mirada hacia Latinoamérica sea un poco más de que los gobiernos anteriores. El señor Barack Obama fue con un discurso de cambio y él verdaderamente va a cambiar la estructura política norteamericana. El candidato de cambio democrático dijo que, aunque desconoce las razones de la suspensión de la visa al expresidente Ernesto Pérez Valladares, si llegase a ser mandatario, luchará para que le sea devuelta. La forma como sea, yo creo que es deber del Estado panameño, del gobierno panameño, de ayudarlo a él en todo lo que esté a su alcance, para que el señor Pérez Valladares pueda obtener su visa nuevamente. El candidato panameñista aseguró que, de ganar las elecciones, buscará mecanismos para que los panameños no tengan problemas para ingresar a Estados Unidos. Yo sí creo que ellos deben de aclarar, cuando suspenden una visa, a un funcionario público que le aclaren al país las causas por las cuales las suspendieron y no quede como en un limbo de que nadie sabe por qué fue. Si hay un acto de corrupción, que se presenten las pruebas del gobierno de Panamá. Aunque ambos candidatos rechazaron posibles alianzas, en la política todo se puede, amanecerá y veremos.